Bienvenidos al canal Noticias Militares. El medio Caracol Radio ha revelado que hubo un ofrecimiento por parte de Estados Unidos por más de 150 millones de dólares para adquisición de repuestos y entrenamiento de personal que permitirían aumentar la autonomía y la operatividad de la flota de helicópteros al servicio de las fuerzas militares. Hoy los helicópteros rusos Mi-17 están operando a medias por la imposibilidad de comprar refacciones en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. La donación, que además incluye el reemplazo de los helicópteros rusos por americanos, se ofreció hace más de seis meses y podría vencerse en los próximos días pues es necesario ejecutar esos recursos que podrían irse a otros países de la región. Por las sanciones económicas que se han impuesto al gobierno ruso es imposible adquirir cualquier repuesto de industria militar. La oferta incluye 45 millones de dólares para repuestos y equipos que permitirían aumentar a ocho las aeronaves operativas. Además de 80 millones de dólares adicionales para adquisición de helicópteros Black Hawk nuevos, usados o repotenciados. Ojalá el gobierno acepte esta propuesta porque sería un gran beneficio para la división de asalto aéreo del Ejército Nacional.